Hola a todos, mi nombre es Una y bienvenidos una vez más a mi canal Y bueno, antes que nada, nada más, como pueden haber visto Bueno, como están viendo en este momento, me volé el pelo En el momento lo tenía súper súper largo, yo como casi por la cadera de hecho Y decidí volármelo porque toda la vida tenía el pelo largo y quise un cambio Entonces, no sé, o sea, de hecho todavía no sé cómo me siento al respecto Me siento como desnuda y calva, así mi pelo largo Y bueno, para los que no me siguen en Instagram, yo subí una foto de mi antes y después Y bueno, se lo voy a poner aquí mismo, si es que no me siguen en Instagram y no me hizo la foto Pero ahí está la foto, o sea, siento que realmente es un cambio bastante grande Pero en fin, vamos a empezar el video de hoy Hoy les quiero hablar sobre dos libros muy muy especiales Y de hecho estos dos fueron los primeros dos libros que me leí en este nuevo año 2015 Y estoy muy muy contenta de que estos dos libros hayan sido los primeros que leí este año Porque me gustaron demasiado demasiado Y de hecho ahora es una de mis trilogías favoritas de todos los tiempos Y bueno, estos dos libros son Naturaleza salvaje y Naturaleza oscura de Megan Sheffer Que en inglés se llama The Madman's Daughter y Her Dad Curiosity El tercer libro que se llama A Cold Legacy sale el 27 de enero El cual es dos días después de mi cumpleaños Me puse a buscar en Goodreads cómo se va a llamar el tercer libro en español Pero Goodreads no lo tiene todavía Entonces estamos como en una gran incógnita de cómo se va a llamar en español En fin, los dos son libros juveniles y tienen un poco de suspenso Tienen mucha acción, hay un poco de sangre Y bueno, no es realmente de miedo Pero sí tiene unos aspectos así por el suspenso que les dije que hay Entonces hay unas partecidas en que, no sé, a mí me agarraron escalofríos y todo así Pero o sea, en serio son libros muy muy buenos O sea, yo no esperaba que esos dos libros me encantaran tanto tanto como me gustaron Al primer libro que es Naturaleza salvaje le di 4 estrellas de 5 Que después les explico por qué fue Y al segundo libro que es Naturaleza oscura le di 5 estrellas de 5 Porque todas estas 420 páginas del libro fueron simplemente perfectas Entonces para explicarles un poquito la trama La persona principal se llama Juliette Ella es la hija del mejor cirujano de Londres Pero cuando ella tenía 10 años hubo un escándalo grandísimo sobre su papá Diciendo que el papá experimentaba con cosas muy extrañas y así Entonces él fue, bueno, no exiliado pero él como que escapó Dejó toda su investigación y la gente pensaba que él ya había muerto Pero 6 años después ella se encuentra con un viejo amigo Que era, de hecho era el sirviente de la casa de ella Porque ella era de la clase alta Pero se encuentra una noche y ella se da cuenta que el papá está muy muy vivo Y está a una isla cerca de Australia siguiendo con su investigación Y por ahí va la trama Me gustó muchísimo todo el desarrollo que tiene la persona principal Lo que me encanta de Juliette es que ella no es la típica personaje principal Que se ve normalmente en los libros juveniles O sea, ella no le tiene miedo a la sangre Ella es, bueno, no es exactamente fuerte Pero sabe cómo defenderse Y pues se crió prácticamente sola durante 6 años Porque su mamá también muere Como muy poco después de que el papá supuestamente muere Entonces ella tuvo que sobrevivir sola en las calles Y se defiende sola Entonces eso es lo que me encanta Y lo otro que es demasiado, demasiado chiva Es que, bueno, el título en inglés se llama The Madman's Daughter Y Madman es como una persona que está loca Entonces durante toda la historia Ella siente que ella tiene un poquito de esa locura del papá dentro de ella también Entonces es un poco como que ella se siente loca por unas acciones Y ciertos pensamientos oscuros Y un poquito malignos que ella se tiene en su cabeza Pero realmente eso es como lo que me encantó de este personaje Porque la hace súper única y diferente a todos los demás que he visto Pero la razón de por qué la di 4 estrellas es porque O sea, las primeras 100 páginas fueron súper interesantes Porque empezamos a conocer a Juliette Y al principio pasan unas cosas que realmente a uno le empuja demasiado a seguir leyendo Pero después de eso, una vez que ella llega a la isla Se vuelve un poquito como lento Porque uno empieza a ver todo lo que pasa en la isla Pero como que no hay mucho avance durante unas cuantas páginas Entonces eso es como el único bajón que tuve de este libro Porque todo lo demás dicen los personajes La historia en sí, el romance, la acción, la sangre Todo estuvo muy 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 hermoso Y justo después de terminar este libro me empecé a leer el segundo Que es Naturaleza Oscura o Her Dark Curiosity Y este libro estuvo simplemente perfecto desde el comienzo hasta el final O sea, no voy a decir nada sobre este libro porque no quiero spoiler a nadie Pero digamos, si tú te has leído el primero y no estás muy muy seguro de continuarlo Te lo recomiendo al 100% Este libro tiene aún más oscuridad, digamos Aún más locura de parte de Juliet Aún más personajes Ese triángulo amoroso es increíblemente fuerte Le recomiendo demasiado, demasiado, demasiado Esta trilogía la amo tanto, 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 en serio Me estoy muriendo por leer el tercero Porque la manera en la que termina el segundo Fue simplemente devastador para mí Pero tengo que esperar un poquito más El 27 Y después esperar a ver si logro convencer a mi mamá de que me lo compre Porque ya me compré muchos Como pudiera haber visto en mi book haul Y ese fue mi regalo de cumpleaños En fin, ese fue todo el video de hoy Espero que les haya gustado Por favor, háganme saber en los comentarios si me veo bien Porque todavía estoy muy insegura de mi pelo corto Como les dije, me siento calma En fin, yo soy Zuna Espero verlo muy pronto en mi siguiente video Chao